El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, comenzaron este 27 de febrero su segunda cumbre, centrada en la desnuclearización de la península coreana y la posibilidad de avanzar hacia el establecimiento de relaciones diplomáticas. Ocho meses después de su histórico primer encuentro en Singapur, Trump y Kim se dieron la mano y posaron frente a las banderas sonriendo en un lujoso hotel del estilo colonial francés Sofitel Legend Metrópole, en la capital de Vietnam. Ambos líderes compartirán una escena de trabajo a la que está previsto que asistan, por la parte estadounidense, el secretario de Estado Mike Pompeo y el jefe de gabinete en funciones de la Casa Blanca, Mike Mulvane. Por la parte norcoreana, Kim estará acompañado por otros dos funcionarios, entre los que figuran el responsable de la inteligencia de Corea del Norte, Kim Jong-chor. Se espera que el grueso de las reuniones de la cumbre tenga lugar este jueves, aunque todavía se desconocen los detalles de la agenda de esa jornada. Medios estadounidenses han apuntado a la posibilidad de que Trump centre sus esfuerzos en intentar un acuerdo de paz entre las dos Coreas, oficialmente en guerra desde 1950 y sin ataques tras un armisticio firmado en 1953, que puede impulsar su proyección mediática tras su nominación formal al Nobel de la Paz, Notimex.